Vamos a empezar con esta clase, quiero enseñarles tres diferentes especies de parco, de este solo uno vamos a filetear, porque nosotros son muy bebés, muy bellas, este se llama parco manchado, tiene unas partes amarillas, no es tan rojo, pesa como unos 400 gramos, este es parco seda, se le llama seda porque es el pescado del parco, digamos de todos los parcos, este es el más suave, por lo general este tipo de pescado se tiene que filetear con piel, no se puede hacer sin piel porque la carne es demasiado suave, se ve barato, entonces hay que dejarlo siempre con piel, cocinarlo con piel, y algo que es muy importante que yo creo que ustedes como un chef deberían de tener en cuenta es, cuando vayan a cocinar un pescado entero, esto es un plus nada más, hay un parco entero, tienen que fijarse bien en el pico del parco, dentro de donde van las agallas, porque este tipo de parco es del seda, o por lo general siempre trae, esto que está acá, esto es una pulga. El se sostiene por lo general cuando viene con las agallas pues se sostiene acá, entonces cuando yo lo levanto él se cae, pero él siempre viene pegado aquí a las agallas, esto es una pulga, no le hace daño a nadie, pero imagínese usted sirviéndole a un cliente un plato de esto, le sale una pulga, le lo demanda, de hecho hace, yo trabajé en una planta de exportación hace 20 años, 25 años, y en Estados Unidos un proveedor, un restaurante sirvió un plato de esos, y el cliente lo demandó por 30 mil dólares, entonces en eso si tienen que tener mucho mucho cuidado, de hecho deberían de revisar todos los parcos, este seda es el que más trae, el que más trae la pulga, verdad, este por lo general casi no, este es por lo general, este es un parco guacamayo, este se puede cocinar con piel, o se puede cocinar sin piel, eso no hay problema, porque este si la carne es un poco más, ok, ahora si vamos a empezar, para empezar, vamos a quitarle la cabeza, agarramos la aleta, en medio de la aleta hay un huesito acá, para el rendimiento, porque yo lo puedo cortar acá, pero el rendimiento es muy malo, entonces, lo que hago es, en medio del huesito y la aleta, va a ser muchísimo, le damos vuelta, agarramos la aleta, y pasamos para adelante, luego levantamos la otra aleta, y la hacemos acá, y siempre hacia la cabeza, no hacia el centro, porque aquí en la cabeza, por lo general, siempre tiene carne, pescado, luego lo rayamos acá, la par de la espina siempre, para que no le quede carne al espinazo, y le hacemos un pequeño corte, luego empezamos por arriba, siempre a la par de la espina, con el cuchillo, no tan acostado, tiene que ir así como, casi que 45 grados, algo así, más o menos, para que vaya a la par de la espina, agarramos, levantamos un poquito, y luego paramos el cuchillo, después del hueso, se para el cuchillo bastante, casi que a 90 grados, para que el hueso quede completamente limpio, él tiene una espina, lo vamos a hacer de una manera, le vamos a sacar la espina, más o menos, de aquí a aquí, hay como seis espinas, esas son las que se sacan, se corta ahí, luego se pasa el cuchillo, a la par de la espina, y luego se va, por la espina de la panza, la otra igual, se da vuelta el pescado, igual se pasa por la espina, aparte de la espina del espinazo, se separa el cuchillo un poquito, y podemos quebrar la espina, en esta vamos a quebrar la espina, para quebrar la señales, quitamos esta, que nosotros la llamamos la gasilla, que es esta que está acá, buscamos la espina, y es esta que no la corté, hacemos un corte con un nube, más o menos, y luego, a pelar, cuando vayamos a pelar, no es necesario cortarlo, tan adelante, podemos cortarlo bastante atrás, con mucho cuidado, no se ponen los dedos acá, movemos el cuchillo, y el freno, es igual, le quitamos la gasilla, este ya no tenía espinas, ya la habíamos dejado pegadas en el hueso, y ahí está, ya esto es, y así quedan, esto es parvo sin piel, o lo general, el parvo lo consumen con piel, y de hecho, sabe muy rico, la piel del parvo sabe muy bien, esto es una corbina reina, no es una corbina, pero es un ceniche, no es una corbina, ¿cuánto pesa? ¿esla hecho? ¿15 kilos? no, esa pesa 6 kilos, más o menos 6 kilos, lo que es la corbina, generalmente, es una pesca muy artesanal, muy, muy artesanal, de hecho, Misael, anteriormente, él, en la isla, donde vivía, él iba a pescar, anteriormente, es una pesca muy artesanal, a suelta, de ahí se ha ido avanzando a poner líneas, nos referimos con líneas, que ponen una boya en un lado, otra boya en otro, con un montón de anzuelos, entonces ahí van cayendo las últimas anzuelas. Ok, ahora vamos a instalarle la cabeza a la colina, damos esa puntita. Perdón, ¿as tú lo al trae más? Porque el pescado en el día de hoy trae un parque más bien bonito, ¿eso no trae un parque? No, esto no, es más que todo el parque, o sea, eso se da porque las aguas se calientan, entonces, ellos, las pulgas tienden a meterse a ese parque, ¿por qué? No se sabe todavía por qué solo a ese, ¿verdad? Pero ese es el más profundo. O sea, que eso hace que sea fácil de secar o de secar. Correcto. Pero si, si este, a lo que es el mancha, eh, eh, cabe la posibilidad de que alguno lo trae. De hecho, eh, hay otra pulga más pequeña que se le pega a él, pero eso se lo come por dentro. Cuando el parque llega y se pegan los trasmayos en las redes y se queda mucho tiempo ahí, él se mueve, la pulga le entra, entran varias y se lo jamonea, ¿verdad? Por dentro y lo que sacan es el cuero nada más. Entonces, no son todos, no es en todos lados también, ¿verdad? Ok, la corvina lo que hacemos es que le quitamos esta punta, le quitamos esta aleta por acá. Esto es para que rinda más, ¿verdad? Porque si lo queremos hacer que rinda menos, agarramos y cortamos, ¿verdad? Y esa no es la idea, ¿verdad? ¿Cómo se fileteó el parque? Más o menos como se fileteó el parque. Entonces, se levanta la aleta, está el huesito este. Y una pregunta, ¿qué tipo de fileteado va a depender del peso del pescado? No, no, no. A según, sí, sí, sí varían las especies. No es lo mismo filetear un dorado que una corvina. Es parecido, pero no es lo mismo, ¿verdad? Esos son diferentes, igual un atún. Entonces, metemos acá, igual para adelante la cabeza, alamos la aleta, y metemos acá. Y metemos acá. ee, siempre que fileteamos, hay que tratar de no soltar el cuchillo a mano derecha porque si lo soltamos lo vamos a llenar de baba entonces es más peligroso le damos vuelta rayamos igual como el parvo, le hacemos la misma raya eso es para que nos ayude a filetear el segundo filete levantamos aquí un poquito donde está el hueso y cortamos aquí lo que es esta aleta igual que el parvo lo hacemos acá en la pura espina ahí se va sintiendo la espina entonces es una espina gruesa entonces es fácil de identificar ahí lo llevamos por ahí cuando llegamos al hueso levantamos un poquito más de filete y luego paramos el hueso este lo vamos a hacer diferente yo lo puedo hacer de la otra manera pero así rinde más igual acá levantamos con estos dedos para que nos ayude paramos el cuchillo un poquito bajamos bajamos vamos a esa parte limpiamos un poco y las espinas con el cuchillo se las vamos quitando por lo menos abriendo un poco queden más expuestas y esta lejos y las quitamos con el hueso más o menos la corvina tiene espinas desde aquí hasta la punta hasta acá hasta la cabeza y aquí para allá ya no hay espinas entonces en esta línea lo que hacemos es que pasamos el cuchillo sin meterlo tan al fondo para no abrir el filete y luego metamos las espinas con los dedos agarramos las espinas para no bajar el filete y hasta la espina te va siempre y va de uno a uno y para acá no hay espinas es fácil de pelar estas son fáciles porque ahí están expuestas y hacemos una pura línea y hacemos corto no para en el fondo y y y y y y y y y Podríamos apelarse y obligarse a que la tabla esté bastante limpia porque si no cortamos el chilez o cortamos el pie. Eso es un cuero. Eso es un cuero. La técnica de a la hora de quitar la piel prácticamente es la misma, siempre desde la cola quitamos un poquito de carne y con el cuchillo siempre se va suavemente haciendo como un zigzague o con la izquierda aunque la piel prácticamente se va a ir solito. Y ahora vamos a quitarle la panza, parte de la panza para hacer las porciones porque la panza es muy delgada entonces a la hora que usted lo vaya a cocinar se le va a cocinar muy rápido la panza y se le puede quemar. ¿La panza se puede usar en alguna...? Sí, la panza se puede utilizar, ya usted lo utiliza, puede ser para dedos, para dedos de pescado o lo agarra para se eche. No se desperdicia, de hecho cuando la gente no sabe filetear lo que hace es que agarra toda la panza y lo echa con el esqueleto y desperdician esta parte. Y puedes tener ahí unos 150 gramos de carne más o menos. Por ahí más o menos, como 100. Eso según el tamaño de la corvina, hay unos que es menos porque la corvina es más pequeña, otros más. Porque también hay muchos tipos de corvina muchachos, no solo existe la reina. No, está la corvina pequeña, la agria, casi no se trabaja. No sé por qué le llamarán agria, porque no es agria, pero así se le llama. Es por eso el corte de la espina adentro no se puede hacer mucho porque si yo se lo paso al fondo, esto me va a quedar como un pantalón abierto acá y abierto acá. No me va a dar chance para hacer una buena porción. Tiene que quedar así pegado completamente. Igual siempre hay que revisar un toquecito si alguna espirilla quedó por ahí. Por lo general siempre quedan algunas. Aquí pegó. No le ha importado bien. Ahí generalmente los miopos, digamos, muy grisa es porque ya tienen prácticamente la noción de cuánto pesa el filet y la medida aproximada de cuánto pesa cada porción. Si ustedes vieron, bueno, acaba de pesar esa última parte que es la cola. Entonces de ahí dice, esta coleta pesa 400, digamos, estamos haciendo porciones de 200, pero digamos que sacar una porción de 200 gramos exactas, pues cuesta mucho. Siempre en el pescado siempre hay un balance, digamos, de 20 gramos aproximadamente. Siempre hacia arriba o hacia abajo. Aunque vayan a salir exactas, pues cuesta mucho porque no hay una máquina realmente especial para hacer ese. Este, esta parte de acá, la cola, muchos restaurantes no les gusta porque dicen que si usted le sirve esto a un cliente y a otro le sirve esto, entonces que la gente dice, no, es que... Ok, entonces si ustedes le piden a un proveedor esto no va a ser el mismo precio que yo que le manden todo esto. Porque el proveedor no se va a quedar con todas las colas. Ya, entonces él dice, hey, ¿qué hago yo con ese montón de colas? Tendré que buscar un cliente a no sé a dónde que solo consuma colas, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les sube el precio a la hora de pedir solo porción de este tamaño. Esto lo pueden utilizar para, igual, para dedos, lo pueden utilizar para ceviches, no se desperdicie. Si en un caso ustedes lo piden, o si son ustedes los que lo están fileteando, pues ahí lo aprovechan más. Igual nosotros a la hora de porcionar allá, igual siempre tenemos desperdicio, ¿verdad? Porque... O sea, así con ese, con ese desperdicio. Eh, hacemos, eh, ceviche o hacemos, eh, trozos, como para sopa, para mariscadas. Ok, bien. Accesitamos un pellejito que él tiene abajo. ¿Por qué ese pellejito? Pues a la hora de hacer ceviche y eso puede ser bastante duro. Este no, porque es el normal. El de abajo sí, ese pellejito blanco. Este es el bendito rojo. Es igual que la corvina. De hecho, se ve como corvina. Igual, es grande. El róvalo viene siendo un último hermano de la corvina. De hecho, digamos que, cuesta mucho ya fileteado en long-hack o en porción diferenciar si nos están pidiendo rojo o nos están pidiendo este, eh, corvina. Realmente tiene que ser algo que conozca mucho sobre eso. Sobre eso. Pero, digamos, hasta nosotros, ya fileteado, nos gusta diferenciar este grupo de peor. ¿Y cuál de los dos hay más facilidad? Digamos, ¿cuál consiguen con más facilidad? Este, en relación anda muy, muy parecido. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y en precio? Sí, sí. ¿Y en precio? No hay, no hay diferencia. Y se calabora que nosotros lo conseguimos. Igual viene corvina. Róvalo. Por ejemplo. Este, un producto así en telos. Acá como como si el kit por sentidos. ¿Qué es lo primero? Así. ¿Ah? Rendimientos. Estamos hablando de que ya le quitamos la piel, le quitamos la cabeza, le quitamos las espinas. El rendimiento viene siendo un 50%. Un 53% de esa camisa mucho más, ¿verdad? Estamos hablando de que si no utilizaran la cabeza, no utilizaran la piel, entonces el costo de nosotros es un 50% de esa camisa. O sea, solo el filet nos está costando 12 mil. Un, únicamente. Y de ahí ya viene el resto de costos, ¿verdad? ¿Ah? Porque se utiliza para sacar las, las, este, las espinas el alicate, por facilidad de agarre. Porque manualmente, pues ustedes vieron que las espinas están muy consumidas dentro de la, de la carne. Y hay que igualmente revisar siempre porque ella se las esconde muy bien. Entonces revisar siempre, este, diciendo lo que son las espinas y demás. No sé por eso. No sé por eso. No sé por eso. Son, son, son iguales por nosotros. Te dije anteriormente, el rol de la corvina viene siendo una especie muy, muy parecida. No, es, sí, ahí sí es totalmente diferente. De ahí sí no hay, digamos que, que sí hay una, 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 una variación. La, la corvina es un poco más grisácea con, con amarillo al lado arriba. El rovalo generalmente es con un mismo, así que, es una parte de la corvina. El rovalo, el rovalo a su diferencia, tiene grisáceo y siempre tiene esa línea al centro negro. Sí, el color general amarillo, otro color no trae. El color general siempre es gris. Y la cabeza es más puntiagudo. El alicate que se utiliza es un alicate igualmente puntiagudo, porque al usar un alicate plano o algo, lo que vamos a hacer es despedazar el rovalo. Quedamos con ese, es el mismo procedimiento de la corvina. Igual, igual. No hay mucha diferencia. Damos la aleta. Ponemos por acá. Para aprovechar lo más que se pueda de carne. Vuelta, igual. Y lo vamos acá. Por acá, igual. Rallamos a la parte de la espina. Levantamos un poquito. Y hacemos este corte. El rovalo tiene que tener, digamos, a la hora de comprarlo, igual se tiene que tener mucho cuidado, porque si usted lo toca en esta parte y él está muy suave, ya ese rovalo está dañado ya. Quiere decir que puede decir que lo asolearon mucho, porque puede tener la misma cantidad que tienen las otras corvinas, un día, dos días, tres días, pero tal vez a él lo asolearon o lo expusieron a la luna, la luna también lo daña. Entonces, ya él por dentro está baboso, tiene las manchas blancas, entonces ya eso no sirve porque a la hora de cocinarlo se ve muy feo. Hacemos la igual, el mismo corte. Luego levantamos y preparamos el cuchillo. La parte de la espina, esta espina que está acá. Y damos vuelta. El rovalo dicen que es muy bueno para seiche. Que es durito, un poquito más durito que la corvina. Entonces hay gente que lo utiliza para eso, dicen que es demasiado bueno. Le quitamos allá, este es el buche. El del rovalo creo que es barato, pero el de la corvina es exagerado. Y luego el buche de corvina puede valer 100 mil colones. De hecho mucha gente lo pesca para vender el buche. Lo aprovechan más, de hecho le sacan más al buche que a la propia corvina. El buche, los asiáticos dicen que es afrodisiaco. Entonces hacen, hacen sopa de buche. Ellos tienen un montón de cosas que hacen con el buche, pero es por eso. Y pagan cualquier cantidad porque ellos dicen que es afrodisiaco. El buche, 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 el buche. Igual que las aletas de tiburón, valen una cantidad de dinero. Las aletas de tiburón, en el pienso y tierno, las estaban pagando como el kilo. Porque las ponen a secar y demás. No sé, antes se escuchaba, hacen hasta 5 dólares o menos. ¿Por qué? Sí, es una exageración. Es una exageración. Es un proceso que ellos hacen con las aletas de tiburón. Igual es afrodisiaco. Para sacar un kilo, tenías que matar no sé cuánto. Por eso era la matanza de... Así que los pescadores iban y agarraban el tiburón y lo botaban y le quitaban las aletas. Entonces duraban hasta 6 meses en el mar, pescando solo aletas. Llegaban a Punta Arenas y comenzaron a darse cuenta que eso estaba pasando. Entonces prohibieron eso. En Copesca prohibió. Y ahora cada vez que llega un barco chino o lo que sea, entonces ya está ahí en Copesca para realizar que toda la aleta venga pegada al tiburón. Fue algo bueno que hicieron. De hecho, muchos de esos barcos se fueron para Panamá. Donde ahí no tienen restricciones de eso. Entonces se fueron a pescar allá. ¿Y qué tipo de tiburón? El tiburón, el gris, más que todo. Ese es el que le saca más provecho porque los otros no el precio es menos. Entonces el tiburón gris es el que es más caro. El tiburón gris, el, el, la cornúa, que se llama el pez martillo, tiburón martillo. Sí. Ese mismo es. Ok, acá igual hacemos el mismo, el mismo sistema. Movemos cuchillo, jalamos la cola. Y el cuchillo como a 45 grados, más o menos. Cuchillo así. Le damos este pellejito. Para que no salga dulce. Le damos este pellejito. Para que no salga dulce. y por si no ok vamos con dorado para seguir este igual se levanta la aleta y se corta se hace un corte hacia la cabeza se agarra esta otra aleta igual igual se hace un corte a la cabeza porque en esta parte siempre tiene mucha carne luego se da vuelta igual se hace el mismo toque de la pieza de arriba y pasa un poquito por acá igual rayamos igual este toque de rayar nos va a ayudar para que el filet que saquemos sea más fácil que no se nos complique el otro lado rayamos por este si lo rayamos completamente los dos vasos levantamos un poquito hasta el hueso igual más o menos como como de aquí como en la mitad para atrás igual paramos el pichín para que el hueso quede limpio aquí tienen espina ya tiene espinas de aquí a aquí y tiene las espinas de la panza entonces estas espinas las vamos a quebrar entonces estas espinas las vamos a quebrar entonces estas espinas las vamos a quebrar hay momentos que el dorado en hay tiempos como el mediados de año el dorado se pone caro pero el dorado en ciertas fechas pues está más cómodo más barato es que la corpina es como algo que todos no quieren quizás porque te dan a la secura el problema es que la gente es corpina, corpina, corpina y solamente conocen desde corpina teniendo tantas especies mucho más ricas en el territorio que la corpina ¿tiene la corpina la iglesia? ¿a nivel nacional la corpina? a nivel nacional la corpina si vas a llegar a cualquier otra zona de aquí acá en la zona de aquí y siempre va a haber corpina la corpina por ser un pescado blanco un pavecismo de fase de producción y de ahí no te digan que el sabor es de lo que puedo detectar a pesar de que hay uso personal porque a eso te digo en el caso hay dos sumadas como por ejemplo un pez de oro el pez de oro tiene cierto si vos lo veas que tiene la cabeza o el pico como la forma de el pez de oro es un color precioso ve el cecito este como es el pico este padre si 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 pocas cantidades el problema es no es tan comercial porque son pocas cantidades lo que es la cabellina es una especie también es cabellina es el pescado más rico bueno ya escucharon la recomendación entonces pero el filet es al gusto de cada persona en cuanto a eso en cuanto a eso men anda como la corpina el kilo de cabrilla entera se consigue como en cinco mil colones mil cuatro mil cuatro mil seis mil colones por ahí por ahí ese precio es un precio promedio verdad es un precio es un precio son de pescados baratos como el vela que salen dos mil o dos mil quinientos enteras si ahorita ahorita hace poquito estuvo como en cuatro mil colones ahora anda como en seis mil pues aquí quitamos la avena esta parte de acá hay que quitarla para el dorado tiene esa característica este corte que está haciendo Isabel verdad va a dividir el filete en dos filetes ok y la linea de sangre está muy muy marcada y eso a la gente normalmente estéticamente no le gusta si tiene un saborcito como bacalao si sabe que si lo lleno lo largo se le pasa a la macarela ahora no pero la macarela si se puede consumir toda no el sabor es poca y no tiene tanta sana es el dorado si es y aparte que tiene esta espina verdad yo lo puedo sacar sin espina completamente pero como lo vamos a quitarle la avena entonces es contera quitarle la espina y la vamos a quitar con el chillo nosotros la verdad tenemos una unidad muy amplia y ya es unidad y digamos en una lista de precios tenemos la copia la ropa la parma tenemos de la en la la es la lo es la 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 es de mucha cantidad pues el precio anda muy normal como lo dijimos adelante la caloría anda en kilos y cinco dólares estamos hablando que pueden ser unos tres, cuatro pescaditos en cada vehículo el dos si es un objeto más grande pueden ser unos dos que se pasa en kilos otras dos moros el dorado este lo podemos ya sea porcionar de esta manera hacer porciones así o podemos hacer así y lo podemos abrir podemos abrir, hay gente que le gusta hacerlo a la plancha entonces lo hace así y así se aprovecha todo esta parte igual, esta parte la puede agarrar para ceviche también todos los pedacitos de eso y abre y hace un filet o va a hacer un filet así podemos utilizar todos para ceviche ya es al gusto de cada si lo único que yo tomo en consideración para hacer un ceviche es que el pescado no sea por ejemplo un mal y rosado porque el bosque con el limón cambia su color entonces por lo general cambia su color en qué sentido se pone café sud la gente lo que hace con el marlin rosado es que lo pica y lo deja en agua con hielo y él se va poniendo blanco, blanco, blanco y ya luego va botando la sangre entonces él se pone blanco y ya lo ve, la gente lo hace y se ve un ceviche bonito porque el marlin rosado es más barato que el marlin blanco el marlin blanco es mejor el marlin rosado tiene un saborcito más ahí a mi me sabe como arena me regalas esa porfa es más fibroso el rosado así pero bueno muchachos vieron que entonces este pescado por su formato mi salsa con 4 filetes 4 flechas le llamamos nosotros me parecen una flecha entonces obviamente este dorado no es tan grande dorado mucho más grande es que esta parte pues va a salir mucho más gruesa es que prácticamente viene siendo la exportación que estamos hablando le voy a explicar algo sobre el atún que tienen que tener mucho cuidado que es no perder la línea de frío verdad el atún es un pescado histaminoproductor él produce una toxina que daña creo que es el 1% de la población que es alérgica a la histamina es como que cuando la gente es alérgica al camarón se le cierra la traque, le da dolor de estómago, lo manda al baño en algunos casos hasta el hospital entonces hay que tener mucho cuidado con el atún siempre igual no se puede agarrar el atún y hacer lomo y echarlo encima del hielo hay que echarlo encima como hielo pero ponerlo en la bolsa porque si no el hielo lo que hace es que lo quema todo lo pone blanco entonces esa no es la idea como lo que yo voy a hacer con el baño en la bolsa eso es otra cosa entonces el atún si tiene que tener mucho 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 cuidado con eso porque él produce produce de hecho el dorado también pero en más cantidad produce el atún el atún lo produce más o menos como como de 5 a 12 grados ya comienza a degradarse un poquito y de 20 grados crece la histamina por la cantidad de verdad eso lo que hace es que las bacterias que están en la piel y las que están en el estómago dañan a un este dañan a un este tiene un nombre la histidina que tiene el atún la va convirtiendo en histamina la degrada y la convierte en y los que somos alérgicos a la histamina no podemos tal vez no morirse pero si le pega su buena sustadora lo manda al baño y se le puede cerrar la tráquea pero vamos con con el atún el atún podemos empezar aquí esta es la aleta empezamos acá le metemos el puchillo por este lado siempre con el puchillo un poco acostado para aprovechar lo más que se pueda de carne si aquí va levantamos aquí un poquito y hacemos el mismo corte casi que de otra en que sentido el atún tiene un poco más de grasa que nosotros más que todo el atún robo que es el que se pesca en España y en Japón que es el atún más caro que hay gente que ha llegado a pagar 3 millones de dólares por un atún de esos dos entonces la calidad es otra es poco aquí el atún que se maneja es este es el atún aleta amarilla en esos lados del atún que pescan puede pesar 200-300 kilos y es un atún que le llaman el atún rojo donde ellos aprovechan absolutamente todo todo lo del atún esta parte que está aquí se llama ventresca que la gente aquí en Costa Rica cree que es basura pero en esos lados esto es lo más se pelean por eso porque ve el atún el tamaño que tiene y vean esta parte es muy poquito y eso lo agarran se lo comen hasta crudo o si no lo hacen en platillos pero ya cocinado porque tiene mucha grasa ese fue el cachete la panza y la gente lo utiliza lo cocinan y eso es delicioso porque es la parte que tiene más grasa de hecho el atún en rojo el atún rojo grande los japoneses le sacan como tres partes y le tienen nombres como de toro y no sé ahí hay que buscarlo de cómo van a rendir afrodisíacamente después entonces entonces hay que averiguar a ver que porque es que le tienen esos nombres ok igual rayamos acá aquí en la misma línea que venimos acá en la misma línea y viene la espina dale la vuelta un tirito para que lo vean los chicos ahí 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 ya quebramos la espina de la panza todo es escándalo todo es escándalo ellos tienen una vena igual que el dorado tienen la vena acá y ahí tienen la espina entonces esta línea que está aquí es donde hay que pasar el cuchillo o sea lo que les dije cuando fileteamos no es un proceso de creatividad realmente hay una guía ¿verdad? que es la misma anatomía del pescado si exactamente él tiene una línea usted se va por ahí no es que usted dice ah por donde la paso no ahí está la línea eso es para no desperdiciar tanto claro claro usted se va por la línea de la sangre aquí ya lo vamos con cuatro filetes de un pescado ya yo quebré la espina acá y solo me falta esta nada más corto ahí mira una parte como negra esta la vena esta la parte de la vena luego aquí hay una espina que llega como por aquí más o menos entonces la hacemos aquí a la parte y la gente en esos lados donde trabaja mucho el atún que es muy caro el atún agarran como una cuchara todo esto todo esto y lo utilizan para hacer ya sea una torta de atún para no desperdiciar las chifas de croquetas croquetas sí porque para lo que es el tuna tartar no se puede porque porque tiene que ser en cuadritos entonces si esto es como una masita sí crea yo me gusta ver la cocina pero entonces esto de pescado su esqueleto es como una cruz correcto es igual que los otros nada más que la espina del centro es más grande ajá ya es igual igual nada más que la espina aquí tienen mucha espina grande sí que hacen son como sus meteras alargadas ajá exactamente uno lo puede partir aquí yo lo puedo partir ahí pero me es más fácil para mí hacerlo así que el quede la espina aquí en el puro centro y ahí lo que queda es la vena igual acá hacemos igual 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 que la corvina y el cuchillo así un poquito más parado porque él tiene como una vueltita así entonces si yo lo paso así le va a quedar demasiada carne a lo que es el esqueleto bueno hacemos así la de espina y lo pasamos por este lado el sabor depende cambia mucho deteniendo la parte del pescado y ya está rayado aquí lo que está diferente es la panza esto tiene más sabor esto que lo que es el atún esta parte tiene por la cantidad de grasa que pasa esta parte pero esta parte la gente de hecho si uno le lleva a alguien un atún lo piden que lo lleven así sin panza porque ellos en esta parte dicen que no que eso lo botan y que se yo es como un coro para ellos si que no 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 lo trabajan entonces porque la gente no sabe no conoce muchas cosas del pescado bueno chicos igualmente bueno yo les presentaba a Mauricio don Mauricio es el que habla siempre con doña Lín para que vengan los pedidos a la universidad él es el que atiende nuestros pedidos y solicitudes y de todas maneras me encantaría no solo presentarlos sino que sepan que es una empresa con la que ustedes pueden contar también verdad si ustedes quisieran algún producto ellos manejan una lista de productos bastante amplia eh ¿dónde se me hizo? en a la cuela en la cuela en la cuela en la cuela a detalle no, no meten a un de tres millones de dólares jajajaja todavía no quiero comprar todavía no todavía no puede hacer en su cara gorda jajajaja jajajaja ¿que se encarga en la cuela? pues aquí quitamos lo que es este la avena la avena es como así o sea para aprovechar porque yo puedo agarrar y cortar el sol pero le quito demasiada carne ¿está bien? como ellos decían como una huella la avena se puede consumir ok ahí en cenada la gente llega y se lleva eso para hacer sopa de que se puede se puede pero va a tener un sabor mucho mas intenso si exactamente ¿qué sería? como bacalao como bacalao si porque es la parte de la avena de hecho es la misma carne nada más que se contamina más con la sangre a la hora que el muere entonces inmediatamente comienza a tirar sangre por este lado y se mancha más entonces aquí esto viene siendo parte del 50% que don Mauricio nos dijo que automáticamente se tiene es correcto ok esto lo pueden utilizar para sushi pero y si ustedes quieren hacer sushi con esto tienen que esta partecita blanca que está aquí ustedes tienen que quitarle esta parte que está aquí esa parte no es tan fuerte no es suavecito todo es suave nada más que aquí tiene un cartílago corte de sabor no no es igual todo es igual pues también bueno hoy los chicos mis chicos en técnicas trabajaron filetes de atún que ya venían porcionados al vacío etc etc pero siempre eso hace como un rosado super ¿verdad? ustedes nos pueden explicar por qué si el atún generalmente el color viene siendo un color cafecito el atún rojo rojo recién pescado este se utiliza para exportación acá el que queda igualmente como el dorado es como un rechazo rechazo no significa que es un producto de mala calidad que es malo y demás exactamente entonces que es lo que se hace toda la tonalidad nacional y demás se inyecta se inyecta es que vienen unas agujitas especiales lo cual se usa un gas natural y que le dan ese rojo que tienen entonces el pescado entero se inyecta con las agujas y se deja reposando 24 horas o no es natural este y quitar ese ese sí porque si el atún usted lo puede ver rojo y y lo mete a congelar y en 3 días está negro aunque la calidad sea buena sea la misma pero cambia el color le cambia el color en síntesis esto de biletidad no lo van a aprender de una sola clase verdad esto es práctica esto es tiempo no es así nomás y como dice tiene que aprovechar lo más que se pueda del pescado verdad porque es una lástima agarrar un pescado y botarle el 70% como siempre sí muy importante siempre digamos bueno en nuestra planta así tener temperatura para para digamos el producto acá este tiene mucho que ver la temperatura siempre tratar de mantener su su temperatura para comprender calidad verdad que vaya calentando el producto pues va perdiendo ciertas ciertas cualidades entonces la cadena es muy importante pues mantenerla y no 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 redes sociales Mauricio este por el momento las tenemos en en stand by ok este ahí tenemos la planta nosotras nos traen todo el pescado de punta arenas llega a la planta ahí tenemos un tipo todos los los sistemas que tenemos que hacer estamos hablando de tenemos que hacer los pescados con hielo con aires acondicionales especiales con las cámaras de frigo para generar todo ese ese producto ya procesado ya procesado si 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 es una proteína muy delicada igual que los mariscos me ap nosotras con misael por ponerles uno ejemplo del dorado en medio día Aproximadamente se puede volar de unos 600 kilones a cuantos Como 500 kilos en 5 horas De atún se fileteado 100 kilos por hora De atún se fileteado como un día de fileteado 3000 kilos Pero atún de 20, 30, 50 2000 kilos de eso No es un poquillo No es un poquillo Pero vamos a aprovechar Gracias 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 Gracias